¡Prepárate! Porque este sábado 2 de diciembre en Rondeo Descojo Vamos a celebrar el 30 aniversario Del grupo que le cambió el rumbo a la música norteña en el mundo Los papás de los pollitos Los tucanes de Tijuana Ganadores del Grammy Latino Los tucanes de Tijuana Alternando con Conjunto Primavera Cardenales de Nuevo León Y la actuación especial de Lupillo Rivera Preventa 150 en lugares de costumbre y en taquillas del Rondeo Descoco ¡Allá nos vemos en el Rondeo Descoco! Evento patrocinado por Cablicom